Camino a sol en silencio pensando en si estoy cuerdo Me detengo un segundo porque una lágrima fría Recorre todo mi cuerpo, no sé si es dolor, tristeza, rencor o quizás pereza Lo único que yo sé es que me calcome la cabeza Tantos sentimientos, tantos momentos vividos Tantas personas tan buenas que de mi lado se han ido A lo mejor no eran tan buenas porque no se hubieran Han ido apenas se enteraron de mi fracaso, mi derrota Dándome la espalda y un abismo me lanzaron Cuando más necesitaste un consejo, una mano Solo escuchaste reproches y voces de muchos juzgados Te digo que mal se siente saber que te abandonaron Que tu madre en un segundo no te quiso a su lado Por culpa de ese hombre, ese maldito desgraciado Pero gracias a ello hoy me siento más honrado Con una presión en el pecho y un nudo en la garganta Que se me quiebran los ojos y una rima se me escapa Que algunas personas digan que no vale para nada Poniéndote por el piso sin verse que yo en la cara Yo voy a escupir para arriba mil millones de saliva Para que le caigan encima y dejen ya azuladillas Subestimando a la gente creyendo que son perfectos Simplemente porque algunos no ocultamos los defectos No vivimos de apariencia ni de caretas obscenas Para ser buenas personas haciéndolo creer apenas Apenas entre comillas porque entre el cielo y la tierra Ya no caben más mentiras Tantas puñaladas, tantas palabras se faltan Y cuando nos damos cuenta la confianza vale nada Siendo todo esto un ciclo donde si a mi me lo hicieron Yo te hago los mismitos y algo que no es extraño Dentro de la sociedad aprendemos a vivir con eso Por culpa del querer más, por culpa del que dirán Por eso señalo al contrario y critico a los demás Disfrazando lo que error y aparentando mil colores Y una falsa honestidad Y una falsa honestidad Porque podrás tener dinero hasta título de ingeniero La humildad que te carece le sobra a este guerrero Le sobra a este guerrero Sé que si usted señora se monta en una balanza La guja se explotará por el peso de su ignorancia Al creer que vale más una mirada despreciante A la enseñanza de mi abuela que quise siempre constante Ya que de nada vale tener todo en la vida Y darlele espalda a la gente cuando uno se encuentra arriba Y le declaro mi desprecio a su esencia material Por eso me siento en la esquina a meditar siempre con Juan Sé que si usted señora se monta en una balanza La guja se explotará por el peso de su ignorancia Por el peso de su ignorancia Un callejón sin salida, un bolígrafo que emite Hay plas malos pensamientos que a muchos hoy los irritan Un relato de la vida, un papel que se derrite La mente que guarda ideas y las lágrimas se filtran Un callejón sin salida, un bolígrafo que emite Hay plas malos pensamientos que a muchos hoy los irritan Un relato de la vida, un papel que se derrite La mente que guarda ideas y las lágrimas se filtran Y las lágrimas se filtran Flow de calle Music Casa Night Senti, Gran Diseño Angelo en sí Sin careta Sin careta Hasta la próxima Emma La mente que guarda İstanbul Ven Gracias por ver el video